Su carita viene pintada a mano, no suda la piel y aparte no le salen ronchas. Trae luz de tres tiempos. Viene bien cocido, todo viene remachado. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos ubicados en el Carmen número 26. Estamos a un costado del Templo Mayor. Hotel Templo Mayor, Local E y la calle es San Ildefonso. Toda esta es el Carmen, chicas, pero el edificio pertenece al número 26. Este es el edificio y esta esquina con el Carmen, pero ustedes tienen que adentrarse a esta callecita, por favor, chicas. De hecho, aquí van a encontrar... El Hotel Templo Mayor. Ajá, miren, ¿qué es este? El Hotel Templo Mayor. Y luego... Estamos enfrente del monumento a José Vasconcelos. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Ahí está. Y aquí a su mano de izquierda está Moños Coronado, Moños Coronados. Los invito a pasar. ¿Quién en esta ocasión nos va a atender la señorita? Marla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tiene la tienda? Mira, pues tenemos una variedad extensa de moño. Tenemos desde 10 pesos. Ahorita toda la temporada escolar. Todos tenemos diferentes colores. Hay unos súper bonitos, muy vistosos. Toda esta pared la tenemos en 10 pesos, el moño que te agrade. Y bien económicos, desde 10 pesos nada más, para que ustedes puedan, sobre todo, hacer negocio. Haga negocio con mi negocio. Muchos, muchos modelitos, chicas. Ya los conocen, son fabricantes nacionales. Todo lo hacen, este, manos mexicanas, todo viene cosido. Para que ustedes puedan, pues tanto hacer sus compras personales como generar ingresos con todo este tipo de artículos. Toda esta pared 10 pesitos. Todo eso está 10 pesos. Tengo esta, toda esta pared, te salen 12 pesos. Esta ya viene más... Más trabajado, eso le salen 12 pesos. Ajá. Ya viene más trabajado, viene con más moño, viene con piedra. Con más listoncito. Algunos con aplicaciones. Y también mucha variedad en color. Y surtido, miren este qué bonito se ve. Manos mexicanas, chicas. Hasta arriba van a encontrar bastantes modelos. Ustedes cuando vienen, pues, les pueden pedir al personal que les esté apoyando para bajarles el modelito que ustedes necesitan. Ellos con mucho gusto. Les van a estar auxiliando. Tenemos de este lado todo el moño de a 12 pesos. Estos son pares. Todo viene también trabajado. Este es un trabajo muy, muy bien hecho. Este de los tulipanes. Este viene muy, muy bien trabajado. Todo es hecho a mano. Todo lo hacen mujeres mexicanas. La verdad, ayúdenos a tener más empleo las mujeres mexicanas. Y cocidito, ¿verdad? Y cocido. Todo viene cocido. Todo va hecho a mano, cocido. No es este, no viene ni engrapado, ni con una liguita, nada más. No. Viene bien cocido. Todo viene remachado. Como generalmente el chino es el que viene así, solamente pegado. Pero este viene cocidito. Y este también les va a quedar en 12 pesos, solo que estos son dos piezas. Es un par. Y también les queda en 12 pesos, también bastante surtido en color y modelos. Ahora, tenemos todo este, esta pared de 15 pesos. Estos ya vienen más, lo llamamos nosotros coquet. Vienen más largo, vienen más anchos. También vienen más elaborados. Tienen más incustraciones de piedras. Más listón. Más listón, sí. Y tengo el coquet. Este es de satín. Este le salen 20 pesos. Está hermoso, ¿eh? Más largo, más grande con aplicación. Y también mucha variedad en colores. 20 pesos, miren. Satinado. 20 pesitos. Y el de arriba, que es bastante grande, 15 pesitos. Todos los colores también, bastante surtido. Bueno, ahorita, pues por temporada, tenemos las diademas. Lo esencial. Tenemos diademas. Esas te salen en 100 pesos. Y tenemos falda. Este salen en 120, la falda. Viene por tallas, es unitalla. Es unitalla, pero viene en tamaño chico, mediano y grande. Viene corta, un poco más arriba de la rodilla. Y larga. Varios modelitos. Ay, y mini. Y mini falda. Casi eso lo usan los, como tutú los niños. 80. Este lo tengo en 80, este en 90 y en 120. Y aquí tengo una van. De 80, de 90 y de 120, dependiendo el largo. Ya ustedes vienen, les muestran los largos, los tamaños y también los diseños. Y ustedes escogen. Y la diadema, pues la tengo aquí. Tengo desde 100 pesos. Miren qué bonitas. Toda viene bien elaborada. Vean. Por supuesto, también las fabrican ustedes, ¿verdad? Claro. Todo, todo, todo es mexicana. Tenemos esta. Ay, esta. Esta va a llegar. Todavía no tenemos precio, pero ese es uno trae luz de tres tiempos. Y también este. En la oscuridad se ve preciosa. Sí, esta tengo en otros modelos. Apenas, este, son nuestras muestras, pero se las vamos ya a enseñar para que se animen. Todavía no tenemos precios al 100%, pero todavía este. Están hermosas. Esta viene, cada que caminen van a ir moviendo sus víboras. Moviendo sus víboras. Los defectos de carácter. ¿No? Ajá. Ok. Todavía no hay precio, chicas, pero ya cuando ustedes vengan los van a poder encontrar, ya que es mercancía que está llegando apenas como novedad, pero nosotros se los queremos presentar para que sepan dónde encontrarlas. Pero hay muchos diseños más, ¿verdad? Como estos, miren. Miren. Tengo este. Este le sale en 100. En rosita se ven súper padres, en negro. Yo tengo con resplandor y flores. El resplandor. Todo bien hecho, todo, 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 todo viene bien fabricado, bien elaborado. Súper bonitas, miren qué bien lucen. Mira. Son modelazos. Están muy, muy bien. Sí. Y van a estar llegando más modelos, así que ustedes vengan a darse una vuelta por acá. De este lado tengo la máscara, tengo de 70 pesos, es de plástico duro, hipoalergénico, no suda la piel y aparte no le salen ronchas, es hipoalergénico. Tengo todos estos modelos, las máscaras te salen en 70 pesos. ¿Cualquiera? Excepto esta, pero esta tiene las incrustaciones de flores, las rosas negras y las plumas. ¿Y esta es de calabaza? 70. Están geniales, estas casi no hay. Y aparte los ojos se mueven, los ojos se mueven, al caminar se mueven. Están como resortitos. Resortitos, sí. Modelitos bonitos. Ajá, y toda la máscara es hipoalergénica. Ajá, para que anden cómodas y cómodos. Tengo pues unas diademas económicas de 10 pesos, tengo de 20, tengo de 15 pesos, pero todas vienen de listón. Tengo la Lele, que este es un clásico, en los colores de noviembre. Un clásico. Bastante surtido, chicas. Tengo esta, a 35 pesos, también de zempasúchil. Tengo esta Lele, esta viene doble. Miren qué bonita. Vean el terminado, todo viene tejido. En los colores de muerto. Y más colores también. Sí. Esta me gusta más. Por los colores que están llamativos. Sí. Esta se trabaja de diferentes maneras para que se haga más esponjada. Tú la puedes ir doblando. Ay, se... Se hace más esponjada. Esta tiene un costo de 50 pesos. El chiste es saberle y quedan bien bonitas. Sí. Miren. ¿Qué precio? 50. Viene económicas también. Fabricantes nacionales. Tengo la de todo esto, todo el moño. Este es de madera, viene barnizado. Este te sale en 15 pesos. Todo de... para Halloween. Y personajes, miren. Personajes. La catrina por acá. Las combinaciones súper bonitas también. Calabacitas y todo lo referente. Maléfica, Merlina. Ajá. Ahí abajo también. La novia de Chucky. Brittany, creo se llama. Ahí está Kuromi en mala, miren. En mala la tengo en rosa, con negro y en Kuromi normal. Más tierna. Todos en 15 pesos. Es maderita esta parte. Toda viene barnizada. Ajá. ¿Y estos? Estos te salen en 12 pesos. Todo este viene en 12 pesos. Es el par. Ajá. Hay de par y hay de una pieza para una colita. Más grandecito, pero viene una sola pieza. Y también como en Fomi. Miren qué bonitos. ¿Todos estos 12 pesos? Sí. Sin figurita. Sin figura. Pero pues trae tres aplicaciones, está muy padre. Y diferentes colores. Sí. Y tengo las colas de, ahora sí que de Diablo. Ajá. Las colas de Diablo, con los cuernitos. ¿Qué precio? 20. 20 pesos también. Trencita también por acá. A 20 pesos. ¿El par? Ajá. Mucho, mucho detalle. ¿También estas? También estas le salen en 20 pesos. Esta también tiene toda forrada y viene con su aplicación. La Lele ya la pasó. Estas de 10 pasos, son sencillas. Ajá. Y estas están súper bonitas. De 20. Me gustan. ¿De lo que va a llegar? ¿De lo que nos va a llegar? Van a llegar este tipo de velitos. Están geniales, chicas. La tela está súper bonita. Viene con su diadema. Y también, apenas está llegando, pero va a andar en un precio de ahí de 20, 25 pesos. Dependiendo cuánto volumen, pues, pueda llegar. No se lo pierdan. Y miren, chicas. Les presento de las máscaras más a detalle. Están súper bonitas. Miren cómo vienen de los ojos. Están muy bien detalladitas. Y viene la flor de esta forma. Más a detalle unos cráneos ahí con aplicación. Las plumas de ave, como en tipo tornasol. Miren cómo se ve ahí. Están súper bien para que ustedes vengan y puedan adquirirlas. Estas tienen un costo de 130 desde una sola pieza. Tengo estas bolsas. Las tenemos ahorita en una promoción 3%. ¿Sí? Trae sus para su tarjetero. Trae para su celular. Trae más para más tarjetas. Trae para su cambio. Unas bolitas muy cómodas para... Este... Pues para que tengan ahí para salir rápido. Como portacelular también. Sí. Tengo todos estos modelos colores. Estas les salen en 3 bolsas por 100 pesos. Ahí está. ¿Qué más hay? Esta, la capa, viene con su pintura y sus dientes. Esta les salen 50 pesos. ¿Sale? Capita de vampiro. Capita de vampiro. Y la dona. Esta la tengo económica a 8 pesos. Esta a 8. Esta también trae varias aplicaciones y tengo varios colores. Varios modelos. Este tengo el brazalete. Este es el brazalete de... Está gigante, pero viene así, miren. Ya hay muchos modelos. ¿Sí? ¿Todavía no hay precio? Este es Kuromi. Este no tenemos precio aún. Va llegando. Todavía no. Venga, nos va llegando. También la pasta. Tengo la pasta que también va a llegar. Estos son nuestros modelos de pasta francesa. Toda viene decorada a mano. Veanle qué bonitos los ojitos. Todos pintados a mano. Nada es de calcomanía. Vean, estas sí son unas artesanías. Unas chuladas. Súper bonitas. Pasta francesa. Y ya estamos bien adelantados porque ya tenemos esperando la Navidad. Ok. También ya hay Navidad. Los moños de pasta francesa. Esos le salen a 25 pesos. Tengo así o tengo en pares. Están hermosos. También todo viene... Este, su carita viene pintada a mano. Miren. Y muchos modelos. Y muchos modelos. Es que se vende bastante. Ya luego ya no hay para poder surtirle a todo el mundo. Así que... No, y el tiempo nos están ganando. Aprovechen. Miren, les paso más modelitos. Allá está Santa también. Para que vean ustedes que hay bastante variedad. La galletita. Y que vengan ya por ellos. Estos, por ejemplo. Ese le sale en 15 pesos. Está genial. Este es moño con... Pues nosotros les pusiéramos los locos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Muñeco loco, algo así. 15 pesitos nada más. Ese lo hicimos ahora que fueron los peinados locos. Ajá. Para... Para los niños. Sí. Ajá. Y también moñito así, miren. Por ejemplo, ese también les quedaría para Halloween. En 12 pesos lo tienen. El par. El par. Ajá. Hay mucha mercancía. Ustedes vengan directamente aquí a tienda para que puedan estar escogiendo lo que más les llame la atención. O lo que estén necesitando en el momento. Nosotros solamente hacemos actualizaciones. Pero, pues la tienda tiene bastante mercancía. Y constantemente le va llegando más. Por ejemplo, también estos. Miren qué bonitos se ven. Y tienen un costo... De 12 pesos. De 12. De 12 pesos. Miren. Estos vienen con tul. Muy llamativos. Grandecitos. Viene el par. En 12 pesos nada más. Hay tanto colores como escolares. Como pues un poquito más vivos. Para elegir. Y de este lado, Lupita, tenemos, mira. La calceta. Bolsita con tines. Sí. ¿Cuántos trae? 5 pares por 25 pesos. 5 pares por 25. Ah, 5 pesos. 5 por 5. 25. Y así lo quieren por bulto. Se lo vamos a dejar a tan solo 4 pesos. ¿Un bulto cuántas bolsitas tendrán? Mil piezas, más o menos. Mil piezas. Mil bolsitas. Mil bolsitas. Eso es todo lo que les podemos ofrecer aquí en Moños Coronado. Y tengo portamoño de veras. Ese le sale a 70 pesos. Tengo de madera barnizada, tengo de foamy, tengo de fieltro. Con los modelos que gusten. Ahorita, por ejemplo, ese de Intensamente, que está muy... De Intensamente estaban, están todos los, este... Ahorita llegaron todos los personajes. Todos los personajes de Intensamente. Visiten las chicas, los van a estar esperando, hacen envíos. Hacemos los envíos, ya sea por la paquetería de su preferencia, tenemos FEDES, extafeta, o en el autobús que ustedes prefieran. Estamos aquí a sus órdenes. Ah, sí, la compra mínima es de mil pesos. Para un envío. Para un envío. ¿Y cuáles son aquí los horarios de atención? De lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde, y los domingos de 11 a 4. ¿Las formas de pago? Efectivo, transferencias, o este, nada más. Pago con tarjeta, ahorita no lo estamos trabajando. Aquí los esperamos, y que si vienen de parte de... Que vieron en su canal, pues le vamos a hacer descuento en la diadema, o en las cosas de temporada, que esté noviembre. Para que lo aprovechen, chicas, y vengan a visitarlos ya, porque todo esto, pues es ahorita ya para el 2 de noviembre, que ya se nos llegó. O la Navidad, que están súper bonitos los modelos de pasta. Yo me despido, pásensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto, para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Les dejo aquí el número telefónico, y va a aparecer en la pantalla, para que ustedes se contacten con ellos. Entonces, aquí los esperamos, Moños Coronado, les da la bienvenida. Y nos atendió la señorita... Marla, a sus órdenes. Muchas gracias. Paula. Paula. Igual aquí estamos para servirles. Hasta luego. Bye.